Dije corto Llévatelo si quieres ¿Para dónde te van a pecar el culo? ¡Ay wey! ¡Ay wey! Llegaron por el... Llegó Coppel Ven, ven a ver Llegó Coppel hijo de su puta madre Llegó Coppel Que te roben a ti Llevan a la chingada Llevan a la chingada Llevan a tu madre Estoy asumadito No mames Guau ¿Qué pasó? ¡Ay wey! ¡No mames! Están aquí, están aquí Temos que ratonar y ven a ver Asómate bebe Ya viste Hicos de su pinche madre A ver que jose de su puta madre Busquen a su chingada madre ¡Ay wey! ¡Ay culero! ¡Ay wey! Me va a chingar a tu puta madre wey Yo iban a embargarte ¡Esto es nuestro barrio! ¡Ay wey! ¡No! ¡Pero luego luego! ¡Paga el escolero! ¡No mames! Me voy a guardar este pedo Me voy a guardar el clip estuvo chido ¡No mames! ¡Ay wey! Para que no se ven el otro pack Para que no se ven el otro pack